Hola amigos de Conexión Animal, ¿cómo están? Queremos decirles que escuchamos sus pedidos y le vamos a dedicar este video especial a uno de los animales más votados. Son los picaflores. Estos increíbles animales apasionan a muchos por sus colores, por sus movimientos, por su vuelo. Y son las aves más pequeñas que existen. Solamente habitan en el continente americano y en Argentina tenemos 35 especies distintas. La vida de estas aves transcurre casi toda en el aire y tienen unas pequeñas patas pero no les permiten caminar. Solamente sirven para percharse en alguna rama. Los picaflores tienen el aleteo más rápido de todas las aves. De hecho hay una especie que hasta bate sus alas 90 veces por segundo. Esas son como 5.400 veces por minuto. Es un montón. Gastan tanta energía en el vuelo que necesitan estar constantemente buscando alimento. Y sobre todo buscan azúcares bien fáciles de digerir para poder seguir volando. Ellos pueden mantenerse volando en un solo sitio y de repente ¡pam! salir disparados con una velocidad de 70 km por hora. Eso sí que es acelerar. Los machos gastan mucha energía en el cortejo pero una vez que copulan se van porque son las hembras las que gastan la energía en construir nidos como el que tengo acá y alimentar a sus pichones. Siempre se dijo que los picaflores vivían muy poquito tiempo pero ¡pará! no son uno o dos días. Viven entre 4 o 5 años y el picaflor que más vive llega a vivir 12. Ahora bien, nos encantan los picaflores de colorirías. Pero ¿cómo hacemos para traerlos a nuestros jardines, balcones, terrazas? Venganme, les voy a enseñar porque es muy fácil. Primero, tienen que elegir plantas o árboles que tengan flores tubulares, ¿bien? como si fueran un embudo. Como la salvia que tengo acá, ¿bien? Pueden ser salvias, pueden ser jacarandaes, pueden ser lapachos, lo que importa es que tengan la forma tubular. Segundo, colocar bebederos para picaflores como el que tenemos acá. El líquido que tiene acá adentro es el néctar y es muy fácil de preparar. Piensen, cada 4 partes de agua que pongan van a necesitar una de azúcar. Eso lo ponen en una olla, lo cocinan, lo dejan hervir y enfriar. Pero hay precauciones que tienen que tener en cuenta. Primero, hay que cambiarlo cada 3 días, justamente para que el néctar no se fermente. Sáquenlo siempre a la noche y déjenlo bien limpito para no lastimar a los picaflores. Y así los van a visitar constantemente, picaflores bien sanos y fuertes. Ahora solamente nos queda esperar, nosotros nos encontramos en un próximo video de Conexión Animal.